Esta mañana la alcaldesa de Puerto Llano, Maite Fernández, ha anunciado que el presupuesto municipal ya está finalizado. La oposición tiene todos los datos y también se elevará al Pleno Municipal del día 27 de diciembre. Será un presupuesto de unos 47 millones de euros. El presupuesto municipal de Puerto Llano será de unos 47 millones de euros si se va a caracterizar por estar ajustado en gastos y tener un incremento en la inversión de un 20%. Además, la EDUSI tiene un peso especial ya que hay 3 millones del Plan de Desarrollo Sostenible. La alcaldesa asegura que hay muchas esperanzas puestas en este presupuesto. El presupuesto municipal está finalizado, lo tienen los grupos municipales de la oposición y lo elevaremos al Pleno el 27 de diciembre. En vez de este año adelantarlo antes de Nochebuena, lo haremos en el Pleno del día 27. Es un presupuesto muy ajustado en los gastos, en el que aumenta la inversión de una manera muy importante, más de un 20%, aumenta el presupuesto de cerca de 47 millones de euros y este es el presupuesto de la EDUSI, es el presupuesto del modelo nuevo de ciudad que queremos implementar, en el que ya aparecen más de 3 millones de euros de la EDUSI y en el que tenemos muchas esperanzas puestas. Además, a este presupuesto también hay que incorporar el Plan del Carbón. Maite Fernández asegura que el equipo de gobierno ha hecho un gran esfuerzo en seguir manteniendo la calidad de los servicios sin haber subido las tasas e impuestos. Por todo ello, la alcaldesa confía en que estos presupuestos tengan el apoyo de todos los grupos políticos ya que sin él la estrategia EDUSI sufriría un bloqueo. Además, Fernández defendía que al final de la legislatura se habrá conseguido reducir la deuda municipal en un 40%. Yo tengo expectativas en que el presupuesto, que es un presupuesto que da continuidad a los últimos presupuestos, como un ajuste importante en el gasto, pueda tener el apoyo y haya capacidad de negociación para que tenga el máximo consenso y podamos tener este presupuesto que, como digo, es fundamental para la ciudad de Puerto Llano porque incluye ya los primeros fondos de la EDUSI que tenemos que ejecutar y para que se ejecuten tienen que aparecer. También una parte importante del presupuesto es el que afrontamos nuestras obligaciones. Al final de esta legislatura habremos reducido la deuda municipal casi en un 40%. También tiene que tener un reflejo presupuestario el asumir nuestras obligaciones y, por tanto, es un buen presupuesto para la ciudad de Puerto Llano que ha costado mucho trabajo y mucho esfuerzo poder cuadrarlo porque no hemos subido las tasas, no hemos subido los impuestos y contábamos prácticamente con los mismos recursos, pero sí que refleja un aumento muy importante de la inversión que, al final, es lo que nos ayuda a generar actividad, a generar riqueza y a generar empleo. Así es que, por parte del equipo de Gobierno y de la Alcaldía, estamos satisfechos con el documento de presupuestos que elevamos al Pleno y que esperemos que tenga la receptividad de los grupos municipales de la oposición y podamos aprobarlo con ese margen de negociación que siempre tenemos que tener y que estamos a la espera de que nos puedan llegar propuestas para mejorarlo o para modificarlo para poder aprobar ese presupuesto. Esta mañana ha tenido lugar en el Ayuntamiento de Puerto Llano la Mesa General de Negociación en la que la alcaldesa ha estado negociando con los sindicatos la apertura de la RPT, la relacción de puestos de trabajo de los trabajadores. La alcaldesa asegura que se ha encontrado la vía para plantear una adecuada reorganización de servicios, además de la ejecución de un plan social que favorezca la calidad del empleo público. Bueno, en la mesa de negociación les he llevado una propuesta, he estado yo, con las secciones sindicales y les he llevado una propuesta definitiva para llegar a un acuerdo en la que el Gobierno se compromete a abrir la RPT, a no hacerlo solo con recursos propios, sino además incluir en una modificación presupuestaria que llevamos a Pleno el día 27 una partida presupuestaria para contratar los servicios de una empresa que nos haga el trabajo técnico de la modificación de los puestos de trabajo con todos los compromisos y las reivindicaciones que estamos recibiendo de los sindicatos. Yo creo que hemos encontrado la vía en la que, respetando los informes jurídicos que hacen desde la casa y también la realidad de los trabajadores, podamos definitivamente abrir la relación de puestos de trabajo, plantear una reorganización de los servicios para darles mayor calidad y también en la valoración de los puestos para que los trabajadores sientan la justicia de la valoración de sus puestos conforme está hoy la vida. Yo creo que es importante recordar que hemos vivido en esta legislatura cambios legales muy importantes como la ley de contratos, la ley de procedimiento administrativo, la modernización de las administraciones, la administración electrónica que requieren que la administración se ponga en línea con esos servicios que hay que prestar y combinar una reorganización con una apertura de la RPT para valorar los puestos de trabajo y responder así a las reivindicaciones de los trabajadores en la decisión que ha tomado el Gobierno siempre y cuando los sindicatos estén de acuerdo. Además, también en el acuerdo les planteábamos la necesidad de hacer un plan social que mejore la calidad del empleo público, de los empleados públicos del Ayuntamiento, con otras cuestiones que no son solo económicas o de organización, sino que tienen que ver con la flexibilidad en los horarios, el trabajo telemático, los permisos, las licencias, de manera que podamos afrontar de manera global tanto la reorganización, la valoración de los puestos de trabajo y el desempeño y también las ventajas sociales o la mejora social de los puestos de trabajo. Gracias.